El Padre de la Iglesia El Padre de la Iglesia El Padre de la Iglesia Fue cuando yo entro en la causa ya de manera directa como comisión histórica que se formó nuevamente para la causa de canonización de San Juan Diego en 1998. Por eso entramos fuertemente con todo esto y como yo ya tenía este camino recorrido con y gracias a Monseñor José Luis Guerrero, pues entonces yo ya sabía qué archivos, qué bibliotecas, a dónde se tenía que ir, cuáles cosas se tenían que consultar, cuáles cosas hay que complementar, etcétera, etcétera. Pero nunca pensé que después de todo este desarrollo que se hace en esos últimos años, en 1998, 99, 2000, 2001, es cuando se aprueba que se ha canonizado Juan Diego en el 2002. Así que el 31 de julio del 2012 se canoniza Juan Diego. Pero vuelvo a repetir, yo nunca me imaginé todo este desglose, todo este desarrollo, toda esta profundidad del evento guadalupano que va tomando gracias al Instituto Superior Estudios Guadalpanos que el señor Cardenal Norberto Rivera Carrera junto con nosotros fundamos. Y es algo importantísimo, lo fundamos el 3 de septiembre del 2003, porque en el Instituto Superior Estudios Guadalpanos comenzamos a profundizar más y más y más todo este periodo. Por eso muchas de las cosas que ahora vamos a hablar son fruto de toda esa reflexión que se ha hecho a más de 20 años de fundado prácticamente el Instituto Superior de Estudios Guadalpanos y de todo lo que se hizo para la postulación de la causa de canonización de San Juan Diego. Y vuelvo a repetir, gracias a todos aquellos hermanos que decían otra opinión, que estaban quizás en contra, todo eso ayudó para profundizar todo el evento guadalupano. No cabe duda que ha sido bendecido por parte de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe. Por eso esto que entramos es en mucho ver cómo tenía razón y tiene razón el Papa San Juan Pablo II al decir, al declarar, al pontificar que el acontecimiento guadalupano es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. La evangelización, es decir, la Virgen de Guadalupe sabe poner a Jesús en el corazón humano, más allá de costumbres, de tradiciones, de idiomas, de todo. Tomando en cuenta todo ello, ella sabe poner a Jesús en el corazón. Y esto que estoy diciendo lo pontifica fuertemente, aunque ya se había dicho, ya se había pues reflexionado sobre este punto, pero el hecho de que el Papa lo diga con San Juan Pablo II, el acontecimiento guadalupano es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Es algo maravilloso, increíble, y lo dice en Ecclesia en América, número 11, para que lo puedan ver directamente como lo dice el Papa San Juan Pablo II, cuando pone a la Virgen de Guadalupe como patrona de todo el continente americano. Y esto porque son los obispos quienes le habían pedido al Santo Padre que ella fuera su patrona. Por eso estoy diciendo esto, ella sabe poner a Jesús en el corazón de todo ser humano, más allá de culturas, más allá de fronteras, más allá de tradiciones, de lenguas, porque te ayuda a entender el único idioma del amor, porque te ayuda a entender de que somos hermanos todos los seres humanos, no importando en qué lugar, en qué condición, en qué situación, en qué circunstancia, somos hermanos entre sí. Y fíjate nada más lo que hace la Virgen de Guadalupe con todo ello, al ponerse ella, porque ella fue la que se puso este nombre, Santa María de Guadalupe. Ella quiso ser nombrada así, ser llamada así. No es un español de Extremadura, España, donde hay un monasterio dedicado a ella, Guadalupe. No es, no son de España quienes le pusieron el nombre. Tampoco viene a ser un hombre indígena. Eso fue algo, gracias a que hubo toda esta información, este estudio, este análisis, nos metimos a todo ello. No fue ningún hombre indígena. Eso es algo que saca Luis Becerra Tanco y publicado en 1675 en su obra Felicidad de México. Te recuerdo que él no publica su obra. Fue publicada por Antonio de Gama, un doctor en aquel entonces que vio muy buena la obra que hizo Luis Becerra Tanco. Sin embargo, el autor de esta obra Felicidad de México es Luis Becerra Tanco, te digo, publicado en 1675. Él es el primero que empieza a especular de que pudiera haber sacado un nombre indígena, Cuexalalupeo o algo así, porque según él no hay en Náhuatl ni el sonido D ni el sonido G. Y es este Luis Becerra Tanco, fíjate, ciento y tantos años después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien empieza a elucubrar que pudiera ser un nombre indígena. No hay tal, no hay tal, porque Juan Bernardino, Náhuatl, en su propio nombre de pila, tiene la D. Esa D que dice Luis Becerra Tanco que no existía en Náhuatl. Efectivamente, no existe en Náhuatl, pero él en su nombre de pila tiene Juan Bernardino, tiene la D. Y seguramente le gritaba, le llamaba a su sobrino, ¿dónde estás Juan Diego? Así que Juan Bernardino perfectamente sabía usar la D, ya que ellos fueron bautizados en 1524. Para 1531, ellos ya usaban su nombre de pila, seis, siete años hace, así que no le causó ningún problema el usar, el entender la D. La G, efectivamente en Náhuatl no hay G, como dice Luis Becerra Tanco, pero, pero, no es gelupe, no dice gelupe, sino guá. Porque sabemos que esa G con la U se suaviza y dice, es el sonido guá. Y ese sonido guá, si está en Náhuatl, Teotihuacan, Huacal, Aguacate. Así que no se les dificultó en nada a Juan Bernardino, Náhuatl, el sonido cuando le dice la Virgen de Guadalupe, soy, quiero ser llamada, Santa María de Guadalupe. Y pongo esto porque el nombre que ella elige son muy importantes, lo dije en plural, ¿verdad? Porque es María y es Guadalupe. María de origen judío, Guadalupe de origen árabe. En otras palabras, su identidad, así de profundo como son los judíos, de que su nombre prácticamente son ellos mismos. Por eso no a cualquiera les dan su nombre, porque es una forma de poseerlo. Así que ellos conservan esto de su nombre muy fuertemente porque es su propia identidad. Ella quiso como identidad dos nombres, de origen judío y de origen árabe. Así que ella en su identidad está juntando lo judío y lo árabe. Y si tú captas esto, sabes que precisamente son hijos de Abram. Los judíos y los árabes vienen a ser hijos de Abram que siempre se están peleando. Y si no, ahí lo contemplamos desgraciadamente en estos días, cómo se quieren matar lo judío y lo árabe. Con esto la Virgen de Guadalupe está juntando las dos grandes razas religiosas más importantes del mundo, como las estrellas del cielo, como la promesa de Dios ante Abram. Está uniendo a toda la humanidad en ella. Es su identidad, lo judío y lo árabe para ser hermanos entre sí. Cuando en ese proceso para la canonización de San Juan Diego captamos una historia, una tradición oral que se dice todavía en Sosocolco, Veracruz. Muchos saludos allá a nuestros hermanos de Papantla, Sosocolco, San Miguel Sosocolco, Veracruz. Es una tradición que se va por boca y boca y boca, tradición oral de abuelos a nietos, de padres a hijos, donde habla de la Virgen de Guadalupe. Y le dicen al señor diácono que llegó ahí, actualmente ya es un sacerdote, Juan Ismael Olmedo Casas. Saludos al Padre Olmedo. Él nos trae esta tradición ya escrita por él, pero es una tradición oral, en donde le explican, y mire padrecito, su rostro, hablando de la Virgen de Guadalupe, su rostro no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. Así le dicen, su rostro no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. En otras palabras, en la medida en que nosotros somos hermanos, nos unimos como hermanos, somos el rostro mestizo de ella. ¿Te das cuenta? Así que ella hace una perfecta inculturación, abriendo el corazón, al entender de que somos hijos de Dios, como ella también nos lo dice a través de Juan Diego, cuando le dice claramente que es la madre de Dios, y al mismo tiempo, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Cuando sabemos que somos hijos de Dios, hijos de María, nosotros nos entendemos como hermanos. Por eso su rostro no es ni de ellos, ni de nosotros, sino de ambos. Y es esto lo que hace la Eucaristía, que es Jesús al final de cuentas. La Virgen de Guadalupe lo que hace es poner a Jesús en nuestro corazón, y unirnos como hermanos. Por eso ella es mujer eucarística en toda la amplitud de la palabra, porque trae nada menos que a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Ella pone a Jesús en el corazón de cada ser humano, y lo voy a decir de otra manera, la inculturación. Ella sabe tomar las semillas del verbo, es decir, lo bueno, lo verdadero, lo que Dios ya ha sembrado en tu corazón. Ella sabe tomar eso que se llama semillas del verbo, el anhelo de vida que palpita tu corazón. Las semillas del verbo, ella sabe purificar, limpiar, quitar todo aquello que no sea conforme a la verdad. Porque las semillas del verbo es la verdad, es lo bueno, es lo verdadero, es la belleza, todo eso es la verdad. Ella sabe tomar las semillas del verbo y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Así que ella nos hace partícipes de esta eucaristía, es decir, de Jesús en nuestra vida, de que Jesús palpite nuestro corazón, de que sea Jesús el camino, la verdad y la vida para todos nosotros, como hermanos, como familia de Dios. Por eso es mujer eucarística, porque al traer a Jesucristo nuestro Señor, nos hace, nos conforma como familia única de Dios. Si entendiéramos esto, si entendiéramos esto de saber que somos familia de Dios, si entendiéramos como el otro, el que está a mi lado, es también mi hermano y que también goza de la plenitud de tener a Jesús en su corazón y que es llamado como yo, de la muerte a la vida eterna. Esto es la eucaristía, que va más allá de tiempos y de fronteras, que va más allá de culturas, de idiomas, de tradiciones, porque lo único que se habla en esta eucaristía es el amor misericordioso de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Y debemos entender de que si tenemos en nuestras manos como sacerdotes el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está implícito el fiat de María. No te pierdas el próximo programa aquí. No te pierdas el próximo programa.